bueno señores miren esta lamentable noticia encontramos en las redes sociales esto es del día 5 de agosto del año 2024 investigan la muerte de maestro que fue es decir le provocaron la muerte a machetazos eso fue en santo domingo norte la ADP pide investigar el caso hay un video en las redes sociales donde se muestra bueno tapado el cuerpo por la sensibilidad verdad que esto puede que esto puede originar ya la policía nacional la ADP está pidiendo que investigue este hecho lamentable y que caiga todo el peso de la ley sobre sus autores la comunidad educativa espera pronta respuesta a este hecho porque a qué se debe nadie sabe la prensa tampoco dice cuál es el nombre del profesor pero la ADP se ha puesto al frente pidiendo una investigación sobre este caso hay que investigar y ver en realidad qué fue lo que pasó vamos a darle seguimiento a esta noticia para mantenerlo a ustedes informados sobre esto gracias te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales más de 60 mil personas ven nuestras publicaciones a nivel nacional e internacional en la descripción de este video están nuestras redes sociales recuerda suscribirte a nuestro canal para que podamos seguir creciendo suscríbete suscríbete